The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. The broadcast is now starting. 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 In other forms. The broadcast is now starting. They're starting. They're starting. The broadcast is now starting. In short. In short. The broadcast , in short. In short. The broadcast is now becoming Tienen un IaaS, un PaaS y un SaaS que está en construcción apenas. Trabajan con aplicaciones tradicionales o aplicaciones en tier apps o monolíticas en los peores casos. Tienen arquitecturas SOA parcialmente definidas y trabajan con metodologías Scrum. Y este es uno de los puntos más particulares. Hay compañías que me dicen, no Camilo, para nosotros ver DevOps no es demasiado interesante en este momento porque tenemos metodologías Scrum. Scrum es un muy buen marco de referencia de trabajo. Sin embargo, Scrum, si nosotros no tenemos una infraestructura perfectamente enfocada hacia DevOps, vamos a terminar, como dice el dicho, pegándonos un tiro en un pie porque Scrum va a mostrar que podemos desarrollar de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida. Y no solamente desarrollar aplicaciones, desarrollar integraciones, automatizar procesos a nivel de tecnología. Pero cuando desarrollamos muy rápido y no tenemos cómo hacer pasos a diferentes ambientes de producción o para ser mucho más eficientes a nivel de infraestructura de operación tecnológica, Scrum va a evidenciar lo débil que está nuestra infraestructura tecnológica. Y esto es importante porque si miramos estos líderes digitales, estas compañías nativas digitales que llegaron a revolucionar el mercado, tienen un gran desempeño. Es como cuando hablábamos, es como tratar de jugar fútbol con el equipo del domingo de la cancha en el barrio frente a un Real Madrid o a un Juventus. Porque estas son compañías de alto desempeño. Son organizaciones que implementan y despliegan tecnología, aplicaciones, etc. 200 veces con más frecuencia que las compañías tradicionales. Es un número muy, muy grande y no es un número que sacamos a la deriva. Aquí pueden ver la fuente de esta información del State of DevOps Report, que es patrocinado por grandes compañías como Gartner e IDC. Entonces, esta es una realidad importante y por eso es que hace un tiempo se hablaba mucho de transformación digital. O bueno, se ha venido realmente hablando de transformación digital. Es un término que ya no me gusta usar mucho. Se ha malinterpretado bastante. Y prácticamente hasta una compañía en publicidad que te hace las tarjetas, si te las pone en un código QR o te las digitaliza o te las pasa por NFC, te dice que te transformó digitalmente. Y esto no es así. Muchas compañías ya se basaban en soluciones digitales para hacer sus procesos. Lo que pasa es que esas soluciones tienen que modernizarse y tienen que innovarse. Entonces, esos son conceptos importantes. ¿Cuáles son los ciclos que tienen estas compañías, estas nativas digitales y cuáles son los procesos que tienen esas compañías que han venido optimizar, que han venido haciendo sus procesos de transformación o de modernización tecnológica de una forma muy eficiente? Ellos tienen ciclos de optimización e innovación en tres pilares. Por un lado, buscan optimizar constantemente la infraestructura actual. Quienes están trabajando con arquitecturas híbridas, buscan constantemente mirar qué pueden mover a cloud. Y tomaron decisiones desde el último año muy importantes que ya no son, ya no es únicamente pensar en trasladar a cloud los ambientes de desarrollo, que es lo menos crítico, sino ya están empezando a migrar muchos. El SAP a plataformas cloud, porque son plataformas mucho más críticas, que a pesar de que tienen procesos de migración a cloud mucho más complejos, pues es mucho más relevante para ellos tener un SAP que nunca se les va a colgar, que siempre está disponible en cloud, que cuando tengo que modernizarme, pasar a HAN o pasar a los nuevos modelos que me está solicitando SAP, es mucho más flexible hacerlo en cloud que andar renovando infraestructura. Y esto nos permite ganar eficacia. Cuando se habla también de integrar aplicaciones, datos y procesos, que es algo fundamental para poder ser, para poder mejorar la productividad de las empresas, es otro pilar muy importante. E igualmente agregar y gestionar infraestructuras hacia cloud le da a las compañías y a las áreas de TI un aumento en la agilidad de la gestión de la infraestructura que se está buscando hoy en día. Porque estos tres pilares son importantísimos para crear y modernizar aplicaciones. Porque aquí es donde las compañías se mueven mucho más rápido. Y aquí este va a ser el pilar fundamental que va a terminar esta modernización de aplicaciones o creación de nuevas aplicaciones y servicios. Es el punto de partida para esas arquitecturas modernas. Ahora, esto suena muy bonito, pero vamos a los hechos de entender por qué hablamos de esto. Si miran estas cajitas que están acá, esto fácilmente lo podemos hablar como los diferentes frentes tecnológicos que tiene una compañía, que tiene un área de TI, perdón. Entonces, faltan muchos más, pero todos vemos firewalls, tenemos balanceadores, manejamos DNS, tenemos aplicaciones, unos tienen ya contenedores, servidores tradicionales, virtualizaciones, storage, cloud, etc. Todos estos frentes tecnológicos, sobre todo ellos se trabajan en las mismas tareas habituales. Tenemos tareas de aprovisionamiento, de configuración, de mantenimiento, de seguridad y compliance, gestión del ciclo de vida. Y esto es como tal lo que llamamos el IT footprint. Esa huella tecnológica o de gestión tecnológica que tenemos dentro del área de TI o que tiene una compañía. Y si miramos encima de ellos, siempre están los mismos roles. Están personas de desarrollo, de pruebas, de CUA, de operaciones, de mantenimiento, de comunicaciones, outsourcers que se tienen, el que nos está haciendo los nuevos desarrollos del ERP. Que sea un desarrollo in-house también. Son todas pequeñas áreas dentro de TI que se suelen ver como áreas independientes. Y esto es un gran problema. Y este IT footprint, si no está perfectamente articulado o engranado entre ellos mismos, va a ser un gran dolor de cabeza para la eficiencia operativa, no solo de TI, sino de la compañía. Entonces, cuando nos vemos, nos damos cuenta de esto, entendemos qué es lo que está frenando a las áreas de TI. Nuevamente, estos son datos importantes y esto nos muestra que, por ejemplo, el 47% de las compañías tiene una falta de madurez en DevOps. Y ojo, este es un dato, seguramente alguien dirá, Colombia no está tan avanzado. Es cierto, este es un dato global. ¿Por qué? Porque en este dato global que se sacan en este reporte del State of DevOps, que es de 2016, pero ya no ha subido tanto el número en los más recientes, es que vemos compañías, como en Estados Unidos, donde hay mucho más avance tecnológico y se cruzan, pues, obviamente, con compañías de otros países mucho más legados tecnológicamente. Seguramente, si miramos en Colombia, la falta de madurez en DevOps debe estar sobre el 80-85%. Y esto es un punto no menor, porque estas nuevas arquitecturas tecnológicas van hacia allá. Y también vemos que el 44% de las compañías no se pueden integrar a herramientas y procesos de desarrollo mucho más eficientes. Aquí es un punto importante, porque también la falta de herramientas, que también está sobre el 44%, la falta de herramientas de gestión adecuadas, está frenando mucho a las compañías. Gastamos mucho más tiempo tratando de mantener la operación de la compañía, de la cooperación de TI, que innovando realmente. Entonces, ¿qué va a ser importante también para nosotros? Ver, desde alguna forma, cómo optimizamos la gestión tecnológica, cómo trabajamos en nuevas plataformas que me faciliten los procesos de operación de TI. Y miren nomás, esta es una situación muy común. Bueno, hablamos de tres ambientes mínimos, en donde no importa si desarrollo en un tercero, desarrollo interno, tengo un in-house de desarrollo. Si vemos, cada vez que yo solicito un ambiente, cada vez que alguien de desarrollo tiene que empezar a trabajar en una nueva aplicación, tengo que solicitar una nueva máquina virtual, solicitar un despliegue de servidor de aplicaciones, de plataforma de middleware, hacer un seteo de esos ambientes, del ambiente para la aplicación, configurar scripts, depuración, etc. Y después de eso, sí puedo sentarme a escribir código. Y si hacemos retrospectiva, o los invito a hacer esa retrospectiva, ¿cuánto les toma a ustedes, si están aquí desde áreas de quienes estén conectados en áreas de infraestructura o en áreas de desarrollo, ¿cuánto tiempo se toma un área de TI para poder disponibilizar estos cuatro puntos iniciales? Semanas. En los últimos días hemos estado haciendo webinars en otras ciudades también, y eventos en otras ciudades, y cuando preguntábamos esto nos decían, me ha tomado dos semanas, tres semanas, un mes, y este es un gran problema. Entonces, desarrollo ya no es únicamente, tenemos que ver al equipo de desarrollo como una isla aparte. El equipo de infraestructura de operaciones tiene que estar muy alineado para esto, porque que nos tome semanas disponibilizar un ambiente para hacer un desarrollo, y más que los equipos de desarrollo tienen máquinas con ciclos de vidas muy cortos, de dos semanas, de tres semanas máximo, un mes por mucho, y ya están solicitando máquinas nuevas porque precisamente están trabajando en Scrum. Para el equipo de infraestructura de operaciones se ha vuelto un dolor de cabeza tener que estar abasteciendo a los equipos de desarrollo. Y si miramos en pruebas pasa algo muy similar, solicitud, solicitud de máquinas, seteo de ambientes, despliegues de aplicaciones, todo para llegar a este punto cinco que son las pruebas de integración, de regresión, funcional, etc. Y en operaciones que es un punto mucho más crítico, porque tenemos ciclos repetitivos dentro del mismo tipo de operaciones, pues vemos que esto es lo que realmente está frenando a las compañías. Hemos visto compañías pequeñas y grandes que invierten dinero o muy poco o mucho dinero en desarrollar metodologías DevOps para que al fin, perdón, en Scrum, para que al final se den cuenta que el problema no está únicamente en desarrollar más rápido, que solucionaron solamente un frente, pero se les acrecentaron problemas más grandes. El cuello de botella que existe en estos, perdón, en el salto de estos ambientes es cada vez más grande. Entonces, para poder llegar a estos pilares que hablamos hace un momento, hay que tener un equilibrio entre innovación y optimización tecnológica. Y ese es un reto muy difícil, porque hoy en día no se tiene mucho tiempo para poder innovar, no se tiene demasiado presupuesto para poder gastar en plataformas innovadoras. Y entonces lo que tenemos que hacer es mirar cómo optimizamos lo que tenemos hoy en día, la arquitectura que tenemos hoy en día, cómo hacemos pequeñas inversiones para optimizar eso que tenemos y poder llegar a ese equilibrio que nos permita evolucionar tecnológicamente. La respuesta está en ver desde el desarrollo hacia la producción, viendo todo TI como un único equipo. Y es que esto suena como algo muy obvio, pero realmente no suele suceder. Desde mi lado he trabajado con bastantes compañías grandes y pequeñas en los últimos cuatro años y vemos cómo son islas y equipos totalmente diferentes. Llegan personas a nuestros eventos de las áreas de infraestructura, perdón, de operaciones, que están totalmente desligados y no conocen o apenas conocen el nombre del líder de desarrollo, pero no tienen mayor interacción con los equipos de desarrollo. Y ese es un gran error. Ahí es donde están marcando la diferencia de esas nuevas compañías en el mercado. Ahí es donde están marcando la diferencia las compañías que dicen que se transformaron exitosamente, que se transformaron digitalmente de forma exitosa o que se modernizaron de forma exitosa. Entonces, ¿qué han ganado esas empresas que han empezado a ver plataformas o a modernizar su arquitectura tecnológica para ver el proceso de TI como un único, como una cadena de producción desde desarrollo hasta las áreas de producción y operaciones? Ellos gastan 22% menos tiempo en planificar y en reprocesar actividades o tareas que tienen dentro de TI. Y esto de reprocesar es bien importante. No sé si ustedes ya saben o quienes han estado en otros de nuestros puertas, saben que Java Oracle desde el año pasado empezó a hacer un licenciamiento obligatorio de sus plataformas Java. Eso incluye a las JDK, al J12EE y demás. Entonces, quienes están en infraestructura, le están diciendo a los de desarrollo, ¡Ey, señores, espere! Ustedes me pidieron unas máquinas hace poco, se las disponibilizamos, pero no vamos a poder seguir trabajando con JDK de Oracle porque eso nos implica un licenciamiento muy costoso. Espera y volvemos a hacer todas las máquinas trabajando con OpenJDK. ¡Uy! Momento. Si nos tomamos dos, tres semanas o un mes para poder desplegar una máquina virtual en desarrollo, estamos volviendo a hacer el proceso de un mes para volver a configurar máquinas en nuevos estándares de desarrollo. Este reprocesamiento es un problema muy grande. Entonces, estas empresas que se han empezado a modernizar a nivel de arquitecturas, o hablando de arquitecturas modernas, gastan menos tiempo en planificar y en reprocesar. Tienen 29% más tiempo disponible para nuevos trabajos. Si yo estoy, por ejemplo, una de las soluciones que se ven automatizando gran parte de mi infraestructura con soluciones como ASI, ya lo vemos más adelante, pues tengo más tiempo para nuevos trabajos. Le quito tareas operativas al equipo de infraestructura, al equipo de operaciones, para trabajar en adoptar o en mirar nuevas tecnologías. Y uno de los datos más interesantes es que gastan 50% menos tiempo solucionando problemas operativos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Cloud. Me quito de encima gran parte de la operación de la infraestructura de virtualización, por ejemplo, porque este concepto cambia por completo cuando subo a Cloud. Entonces, si vemos, el gasto de tiempo es bastante, bastante importante en este punto. Entonces, yo hablo de perspectivas. Tenemos una perspectiva tradicional ya para entrar un poco más en detalle, y es mirar, por ejemplo, qué estaban haciendo las empresas. La perspectiva tradicional de, por ejemplo, esto, que es lo que denominábamos arquitectura espagueti, y es que infraestructura y desarrollo tienen estos diferentes frentes tecnológicos. Tenemos aplicaciones, tenemos CRM, tenemos aplicaciones web, aplicaciones empresariales, los que manejan retail, los que manejan manufactura, pues, aplicaciones de inventarios, de producción, etc. Aplicaciones SOA, aplicaciones móviles, fuentes de datos, archivos externos, etc., etc. Uy, la pregunta. Jonathan, ¿me puedes confirmar si me da? Creo que no se está viendo mi presentación. Sí, sí, sí la estamos viendo. Sí. Perdón, se me está saltando. Bueno, continúo. Entonces, decíamos, ok, tenemos aplicaciones que integrarse, tenemos soluciones que tienen que interconectarse entre ellas, compartir información, tenemos que consumir aplicaciones de terceros, entonces, hacemos integraciones punto a punto, o si no, desarrollamos web services. Esa era la forma tradicional de hacer las cosas. El problema es que ninguno de los dos, en su momento, los web services eran la alternativa eficiente a las integraciones punto a punto. ¿Por qué? Porque si yo decía, uy, tengo que hacer una integración entre mi CRM y el ERP, o alguna aplicación de presión de inventarios, por ejemplo, hacemos integraciones que si en algún momento algo me cambiaba en el CRM, como vemos acá, mira cuántas aplicaciones están atadas al CRM que implican un cambio radical y que me retrasan los procesos de puesta en producción de lo que me pidió como cambio la junta directiva a la compañía. Entonces, este es un problema muy grande y los web services tampoco fueron muy eficientes porque tenía que hacer web services para casi todo, especialmente cuando tenía interacciones con compañías terceras. Y un muy buen ejemplo de entender esto es, seguramente todos han comprado, han utilizado una aplicación, o sea, la de Cine Colombia, cualquier otro cine, para comprar una boleta para una función de cine. Obviamente esto no es una situación de Cine Colombia, es una situación de cualquier compañía de este tipo. Y si miramos, al abrir la aplicación, yo tengo que hacer una autenticación, o sea, contra una plataforma como Facebook, contra un CRM, se tiene que cargar la aplicación de carteleras, sacar información de bases de datos. Una vez seleccionada la película, entrar contra un sistema, conectarse contra un sistema de recaudos que puede ser Paypal, pues es generalmente PayU o PSE, directamente contra un sistema bancario. Luego, posteriormente, confirmar la compra, registrar la compra en el ERP de la compañía, hacer un proceso de facturación, y después de esto, se tiene la boleta. Si ustedes se dan cuenta, esto lo hacemos en dos minutos en una aplicación móvil. Pero, si no existieran grandes procesos de automatización de procesos, o lo que tenemos a nivel de integración de aplicaciones, pues estos serían los famosos procesos chinomáticos que hacemos, que muchas compañías, como Uber y grandes de esos, tercerizaban con BBOs, con Call Center, como Atento, como Teleperformance, que tienen costos elevadísimos, se pagan facturas de más de 200, 300 millones de pesos mensuales, por operaciones que pueden ser mucho más fáciles. Si vemos la interacción que hay acá, la línea de interacción implica que me estoy conectando a Web Services, o a APIs, CRM es que pueden ser un SAP, o pueden ser un Dynamics, aplicaciones de carteléctricos que estén en Java, bases de datos de diferentes formatos, otros web services, o otras APIs, ERPs internos. Todas las tecnologías que hay acá, y que necesitan interactuar en un único proceso del negocio, son muy complejos y muy importantes. Entonces, la forma, o la perspectiva tradicional de hacerlo era, ok, yo integro todas mis aplicaciones a través de un bus tradicional, y automatizo los procesos para ser más eficiente, porque esto es importante para mi usuario final, a través de BPM, de automatización de procesos de negocio, o BPAs, y resuelvo todo. Claro, aquí decíamos, ok, nos transformamos digitalmente, y aquí ganamos una ventaja competitiva en el mercado. Pero, esta perspectiva tradicional tiene sus inconvenientes. Muchas compañías no tienen dinero, no tenían dinero para poder invertir en un bus de integración tradicional, porque los costos son extremadamente altos. Hablamos de soluciones de más de 200 mil dólares, y dependiendo del tamaño de la empresa, ayer estaba con un cliente que le puse un ejemplo, ¿cuánto puede costar en X fabricante? 200, 300 mil dólares. Y él me dijo, para nosotros es más grande la arquitectura, entonces, multiplica ese número por 5. Ok, multiplicar ese número por 5 es un proyecto muy grande, solamente para un bus de integración, y no tenían una subida entera de middleware, o de integración, o de automatización de procesos. Ese es otro millón de dólares para ellos. Entonces, resulta que esa transformación digital se vuelve exclusiva para las compañías que tienen músculos financieros muy grandes, y presupuestos de TI muy grandes. Entonces, esta perspectiva tradicional ya no es la perspectiva correcta. Necesitamos de alguna forma disponibilizar estas tecnologías para todas las grandes compañías. Eso es como en su momento con la tecnología para los usuarios finales, claro, hace 8 años, 10 años, tener un iPhone estaba cerrado a cierto grupo de personas que tenían salarios lo suficientemente altos para comprar esto. El mundo de la tecnología se dio cuenta que era mejor, que era más conveniente para el desarrollo económico, y que el smartphone se masificara, y por eso hoy en día, perdón, los smartphones son un estándar para las personas. En el mundo tecnológico pasa lo mismo. No se puede tener una perspectiva en la que solamente grandes compañías son las que pueden acceder a este tipo de servicios. Hoy nos hemos digitalizado bastante, y los procesos o los negocios tienen que tener una eficiencia operativa más alta. Entonces, la perspectiva, como lo mostré, como lo he mencionado hace un rato, está en ver desde el área de desarrollo hasta el área productiva, no solamente de aplicaciones, sino de toda la infraestructura que hay por debajo de una forma integral. La solución o una de las perspectivas correctas para hacerlo es acá, como lo vemos en esto. Esta imagen resume lo que yo puedo llegar a hacer con herramientas de automatización. Desde el portafolio de Red Hat, la solución es Ansible, y los que han escuchado de Ansible como herramienta de automatización entienden que desde hace unos años esta solución tecnológica que nació en el mundo comunitario y que hoy en día tiene esta versión corporativa, ha llegado a cambiar el mundo, ha llegado a revolucionar considerablemente la forma en como TI trabaja. Porque estamos viendo que, vamos a verlo desde acá abajo, desde los casos de uso que tengo, con una sola herramienta puedo hacer aprovisionamiento, no solamente de sistemas operativos, puede hacer aprovisionamiento, posteriormente hacer una gestión de configuración, como por ejemplo puede ser instalarle un motor de base de datos o un servidor de aplicaciones a la máquina virtual, desplegar de una vez la aplicación, hacer un delivery, un continuo delivery, un despliegue continuo de este tipo de plataformas, desplegar rápidamente un clúster de servidores, manejar seguridad y compliance, y esto lo puedo hacer no solamente a nivel de sistemas operativos, sino que lo hago a la infraestructura entera, sea Linux, sea Windows, sea Unix, lo puedo hacer a nivel de networking, puedo controlar Cisco, cajas Cisco, Johnny, CTC, puedo gestionar contenedores, puedo hablar de hacer estos despliegues, no solamente sobre el VMware tradicional, sino sobre AWS, sobre Google Cloud, sobre Azure, y puedo gestionar servicios, como les decía, bases de datos, logueos, administraciones, servidores de aplicaciones. Esta solución trabaja con un code base basado en Python, tengo una capa de transporte, y tengo módulos, que lo que me permiten hacer es, desde acá arriba, desde el Ansible Tower, desde esta consola central, con su interfaz visual, puedo generar roles de personas que creen playbooks, los playbooks son esas recetas, o esas configuraciones lógicas, que nos permiten hacer toda esta línea, que vimos abajo en el caso de uso, un playbook muy rápido a manejar, que puedo crear, puedo tener usuarios que los creen, usuarios que los puedan únicamente modificar, únicamente usuarios que los puedan correr o desplegar, y esto se lo puedo hacer a más de 1.250 tecnologías que están certificadas. Claro, todo está certificado desde Ansible, por cada uno de los fabricantes, para decir que esta sí es una plataforma homologada. Entonces, esta es una perspectiva que cambia por completo todo. Desde aquí puedo crear por completo una metodología DevOps, que me simplifique las tareas, esa cadena que vivimos de equipos de desarrollo, que están solicitando máquinas, a los equipos de infraestructura, sencillamente responder a esto con un solo clic. Creo un playbook que tiene todo el seteo y configuración de máquinas para desarrollo, y en 5 o 10 minutos tengo máquinas desplegadas cada vez que mandan una solicitud. Esto cambia por completo la perspectiva de trabajo, y me permite llegar a esta línea que estábamos viendo desde el desarrollo hasta la producción. Ahora, hay otras formas de verlo, y volviendo a este plano de las arquitecturas modernas, y encontrar ese equilibrio, estamos en un punto en el que TI está en ese cambio fundamental, donde se tienen que empezar a diseñar, o a planear, las nuevas arquitecturas, o esas arquitecturas de próxima generación, que soporten lo que necesita el negocio. Y es que miren la forma en cómo operamos hoy en día. Tenemos infraestructura tradicional en data center, donde hacemos despliegues de servidores, de máquinas virtuales, para poder hacer procesos de desarrollo en cascada, donde tenemos el despliegue, y si no desarrollamos internamente, sí, de todas maneras hacemos despliegues de arquitecturas, de aplicaciones tradicionales monolíticas, en tier apps, y con interconectamos todo, tenemos esos service endpoints basados en web services. Esta es la forma tradicional, pero esta no es la forma eficiente. Esta es la perspectiva tradicional, pero no es hacia donde necesitamos llegar. Porque el negocio me está pidiendo, hey, minimízame los costos del data center, porque ya no te puedo andar comprando servidores físicos todo el tiempo, o cada tres años. Los fierros son muy costosos. Mire que despliegue en cloud, porque no puedo andar enfrentando esa renovación tecnológica tan grande. A nivel de despliegue de servidores y aplicaciones tradicionales, quienes no conocen contenedores, el resumen muy rápido de esto es la analogía que yo siempre hago de, para que si yo me voy a ir al autódromo a correr, a tratar de hacer la vuelta más rápida, la vuelta a la pista más rápida, yo no me voy a ir con un Mercedes Benz 200, o con una camioneta, o con una Jeep Cherokee, porque es un vehículo demasiado grande, que tiene un montón de cosas que yo no necesito para ir a hacer la vuelta más rápida en una pista. Yo necesito un bólido, un Fórmula 1, que no tiene ni sillas con calefacción, ni tiene sistema aire acondicionado, ni tiene vidrios eléctricos, ni llantas de repuesto, etc. Le quito todas las cosas que necesito para hacer la vuelta más rápida. Aquí sucede algo muy similar. Si yo tengo aplicaciones que consumen 3, 4, 5, 10 librerías de un servidor, y un servidor de aplicaciones tienen un montón de componentes, no solamente los que necesita la aplicación, ¿para qué necesito hacer un despliegue de algo tan grande? Los contenedores me permiten es trabajar en hacer aplicaciones mucho más pequeñas que consumen únicamente los servicios que ellas necesitan. Eso me permite ser mucho más eficiente a nivel de la operación de las aplicaciones, a nivel de balanceo de cargas, a nivel de gestión de los recursos de cómputo. Entonces, esto, habilitar cloud y habilitar plataformas de contenedores, no importa tampoco si lo hago en cloud o lo hago en premise, me va a permitir llegar a lo que yo necesito, que son los ciclos de continue integration y continue delivery. Hacia acá es hacia donde tenemos que llegar, porque las arquitecturas de aplicaciones ya tenemos que salir del monolito y tenemos que hablar es de creación de microservicios. Hace poco estábamos presentando un caso de éxito interno en la compañía, porque uno de nuestros clientes tenía aproximadamente 87 aplicaciones y más de la mitad de esas aplicaciones eran aplicaciones legadas, aplicaciones monolíticas, aplicaciones en C, o aplicaciones repetidas. Tenemos una compañía de couriers, de envíos de logística, donde ellos nos decían, no, es que nuestro generador de guías, tenemos un generador de guías muy viejo que lo usamos para las sedes, para las tiendas donde tenemos una sede y tenemos otra que hicimos más moderna en Java para los operadores externos que entregamos. Tenemos problemas de data quality, tenemos problemas de generación de guías repetidas, porque tenemos dos aplicaciones haciendo lo mismo. El tema es que para nosotros modernizar esto toma mucho tiempo porque no podemos recrear nuevamente una aplicación desde cero que una a las dos. Ok, hagamos microservicios, un microservicio generador de guías conectado a un gestor de reglas de negocio que identifique si la guía se genera en un lado y que si necesita replicar la información en las aplicaciones tradicionales que todavía no pueden sacar de operación, pues que sencillamente trate de hacer el data quality desde este punto. Esto es un concepto totalmente diferente para que al final podamos llegar a hacer APIs. Se pausó la... Creo que ya se está viendo... Ay Dios, se está viendo mi pantalla de nuevo. Sí, ya la estamos viendo. Sí, gracias. Entonces queremos llegar a hacer APIs, pero hacer APIs solamente lo podemos hacer microservicios. Si miran el proceso tradicional que estábamos haciendo desde la directiva, desde la dirección de TI que va en esta línea de acá arriba, de izquierda a derecha, al final se está planteando es que necesitamos modernizarlo en cada uno de estos puntos para hacer, para llegar a las APIs, a servicios rápidamente consumibles como lo mostraba yo en mis primeros slides que tiene Unfinancial, que tiene APIs rápidamente consumibles para otras compañías. Miren que en estos casos de los couriers, los couriers tienen convenios para entregar sus... para hacer los despachos de paquetes, no solamente de los usuarios finales. Ellos tienen convenios con compañías, con grandes compañías, con cadenas de retail, con el éxito, con Falabella, con Daffity.com, con MercadoLibre.com. Imagínense que, si se han dado cuenta, y es un caso muy sencillo, si miran casi todos los envíos que nos hacen por cualquiera de las compañías tradicionales, no nos permite hacer un track muy, muy preciso de dónde están los paquetes que se envían. Es un muy buen ejemplo. Solamente podemos saber cuándo lo enviaron, cuándo está en camino, y un estimado de cuándo me llega. Los que han comprado a través de Amazon, cuando les envían a través de DHL o de FedEx, cuando uno entra a hacer el track de esos... de los envíos, se da cuenta que esos tracks nos dicen, la persona te lo envió desde Baltimore, no sé, desde Miami, está en el aeropuerto Tal, está allá en el aeropuerto El Dorado, está pasando por la DIAN, está en el camino y te va a llegar en la ruta XYZ que está estimado para las 5 de la tarde. Son procesos muy diferentes porque son compañías que invirtieron mucho dinero para quitarse los monolitos, crear nuevos servicios y crear APIs que se puedan consumir rápidamente por esos convenios que tienen con terceros. Entonces, si vemos, esto de desarrollar y de modernizar aplicaciones no solamente es para facilitar un poco la vida de los que operan internamente en la compañía, es para crear nuevos servicios que benefician como negocio a la compañía. Entonces, por eso nos importa llegar acá. ¿Qué hemos estado haciendo y trabajando con clientes? Hemos trabajado en plataformas DevOps que nos van a permitir habilitar desde contenedores, no importa si es cloud o es infraestructura tradicional, pero sí nos permite habilitar contenedores, DevOps para hacer integración continua y despliegue continuo para que los clientes ya no digan, hey, tengo que rehacer una aplicación total desde cero, sino vamos a decir, vamos a fragmentar lo que hace tu aplicación Core en la compañía. Vamos a hacer pequeños, hacemos como solemos llamar en Scrum, desarrollamos, creamos un producto mínimo viable desde su arquitectura principal hasta lo que estamos desarrollando como final donde hacemos pequeños microservicios, los habilitamos a ustedes en entender cómo manejarlos para que al final puedan crear APIs hacia acá, es donde estamos llegando y son proyectos de muy fácil adopción y que les permite a las áreas de TI mostrar muy rápidamente resultados y esas victorias tempranas que solemos llamar para que se tenga un aval desde el lado presupuestal y desde otras áreas que les pueden patrocinar estos proyectos. Entonces al final ¿qué estamos haciendo? Estamos habilitando infraestructura cloud para los clientes donde hacemos IaaS, PaaS, donde los ayudamos a automatizar con herramientas como Ansible y pues aquí les podemos ayudar a nuestros clientes desde Azure, sea en AWS, en Azure, en Google Cloud, donde también les podemos ayudar a automatizar con Ansible. Les estamos también habilitando plataformas DevOps y containers, Continuous Integration, Continuous Delivery, sea con OpenShift para los clientes que son muy .NET que no solamente trabajan, que no trabajan Java sino trabajan .NET, trabajan con TFS o trabajan con Azure DevOps, podemos hacer integraciones muy bien llevadas entre estas herramientas de desarrollo y herramientas de gestor de contenedores como OpenShift o sencillamente hacer pipelines de desarrollo, sea con OpenShift o con Ansible y a nivel de modernización e integración que es el otro frente muy importante, podemos habilitarles y este es uno de los casos de éxito que teníamos con estos clientes que comentábamos hace un poco que nosotros nos dábamos el gusto de presentarlos como casos de éxito porque tenemos soluciones como OpenShift Application Runtimes que nos permite hacer todo este ciclo desde esta parte, desde este pilar central hasta acá arriba y es ¿qué pasa? ¿qué fue lo que hicimos con estos grandes clientes? Si nosotros habilitamos DevOps con tenedores pero de una vez en la plataforma te habilitamos todos los Runtimes o lo que necesitas para habilitar de una vez el servidor de aplicaciones, los componentes de bus de integración de servicios en el caso de Red Hat Sfuse en el ISV, un BPM para automatización de productos de negocios y un BRMS para gestión de reglas de negocios. Lo que hablábamos hace un momento es el gran caso de este cliente era muy, muy fácil de llevar precisamente por esto. Aquí tenemos una arquitectura moderna que ya no es montar un servidor perdón, montar servidores de aplicaciones, montar un cluster de servidores de tres nodos para poder montar el bus de integración de servicios que se vuelve core en la compañía, un cluster de tres o cinco servidores para hacer un BPM de automatización de procesos de negocios. Nos olvidamos por completo de esto. Montamos una única plataforma que tiene todos los componentes de integración que tiene el bus, que tiene el BPM, el BRMS, a un costo ínfimo que puede estar, dependiendo del tamaño de la solución, entre los 40, 50 mil, 70 mil dólares, donde ya tengo todo. Y como este cliente que me decía multiplica los 300 por 5 solamente para tener un bus, esto ya no tiene sentido. Y este es el gran momento, este es el gran modelo de arquitectura hacia el futuro que está planteando Rajat. Por eso hablábamos de arquitecturas modernas. Y es en donde los podemos ayudar para poder plantear un muy buen proyecto en un costo mucho, mucho más bajo de lo que podía gastarse inicialmente hace unos años. Y finalmente, ¿por qué se está haciendo con open source? La razón principal es que cuando yo tengo cuatro, cuando yo tengo un proyecto de adopción o implementación tecnológica, siempre veo cuatro, cuatro, estos cuatro frentes. Los licenciamientos, el software que necesito, el soporte técnico y mantenimiento de este software, que suele ser anual, los servicios de implementación y la capacitación para mi equipo o para habilitar técnicamente a mi equipo. Aquí es donde está la gran diferencia. Los modelos open source sí tienen, en el caso de Red Hat o de estas compañías de open source corporativo, sí existe una licencia, es esta licencia, el GPL, General Public License, donde está el gran ahorro tecnológico. gastamos cero pesos en licenciamiento porque es software de código abierto de acceso libre, pero gastamos en un soporte y mantenimiento donde me estoy ahorrando la gran parte del presupuesto me la estoy ahorrando en licencias, puedo gastar el soporte y mantenimiento anual o las suscripciones que se llaman o que habitualmente denominamos. Me queda un buen monto para gastar en servicios de implementación, las capacitaciones ya no van a ser como solemos poner los contratos donde obligamos a la compañía que me vende a hacerme una transferencia de conocimiento de X cantidad de horas, sino que nos queda dinero para poder certificar al equipo de trabajo y miren que la diferencia es bastante grande. Esto me tranquiliza porque cuando yo meto nueva tecnología lo que nos da miedo es esa adopción tecnológica. Cuando tengo más dinero para invertir en capacitación, en habilitar, en mejores servicios, reduzco la curva de adopción tecnológica y estoy liberando presupuesto para innovar y para modernizar. Este es el objetivo, este es el juego hacia donde queremos llegar y desde el lado de Software One pues vamos a poderlos habilitar porque saben que somos expertos en licenciamiento, en cloud y ahora también somos expertos en estos modelos de modernización y de innovación dentro de las compañías. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas pues pueden hacerlas a través del chat. espero que esto haya sido de mucho interés para ustedes. Aquí están mis datos y pues a través mío, a través de sus gerentes de cuentas respectivos podemos asistirlos y acompañarlos en saber cómo abordar o cómo qué tener presente para tener un proyecto de modernización y de innovación dentro de sus compañías. Muchísimas gracias. Muchas gracias Camilo por tu apoyo. A todos los que estamos conectados recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos por medio del chat. No sé Camilo si damos un minuto para hacer de pronto qué preguntas tenemos. Sí, sí. Tenemos un par de minuticos. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, no vemos preguntas Camilo. Entonces, no me queda más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. Recuerden que si en un futuro tienen alguna solicitud, pregunta, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info.co arroba softwareone.com o directamente al correo de Camilo el cual es camilo.verbeo arroba softwareone.com Como les comentaba al inicio de esta sesión la grabación de este webcast va a estar en nuestro blog de tecnología y de negocios. Igualmente desde este canal también nos pueden contactar. Hay una ventana que se contáctenos. Igual también pueden encontrar diferentes webcasts en nuestras redes sociales. Al finalizar los invito a dirigirse a la encuesta que saldrá al finalizar esta sesión. Su opinión es muy importante para nosotros. y una vez más gracias por confiar en Software One su área de negocios. Esperamos que tengan muy buen resto de día. Muchas gracias Camilo. Gracias Johnny y gracias a todos los que asistieron. Que estén muy bien. Vale, hasta luego.